¿Qué es lo que nos pasa aquí en Occidente? Por ejemplo, para tú recibir una educación de alta calidad, tienes que tener dinero. No hay dinero. No todo el mundo va a tener dinero. Entonces, en China, funge de una manera muy distinta. La educación, no es como que... Tú tienes escuela pública y ya por eso tú vas a tener una educación mala. No. Tú en una escuela pública fácilmente tú sales como una universidad de Latinoamérica. Entonces, por eso la política actual, la política que ha ido pasando a través de los años, vemos que, por ejemplo, para tú aspirar a ser diputado, a ser senador, a ser presidente, tú necesitas financiamiento de grupos empresariales y tú necesitas ir a hacer figureos por la calle para los pobres. Por eso me intuye a mí de que por eso China ha reforzado mucho su idea divina. Porque para allá, la gente cree que allá, por ejemplo, es prohibido ser cristiano, pero yo estoy seguro que en China hay más cristianos que en Estados Unidos. Estoy siempre estoy seguro. No tengo pruebas, tampoco duda. Sin embargo, allá hay una idea muy, pero muy específica de algo divino y el Partido Comunista, su líder máximo. Yo entiendo que eso es muy fundamental para entender que en varios años, esa persona no va a servir ni para el lado científico, ni para la parte económica, y va a suponer un gasto bastante alto, y ni mucho menos para la parte bélica del país. Y yo siento que la gente lo pone en términos muy superficiales, que no es lo que ha determinado la historia de cómo ocurre como la caída de estos grandes imperios que se mantienen al tiempo. Yo, por ejemplo, tengo entendido que Estados Unidos, a pesar de los problemas que tiene, China también tiene su problema, Rusia también tiene su problema, y yo creo que los problemas son tan justos que ninguno de los tres quieren como que intentar joder al otro, porque saben que cualquier jugada mala puede significar el caerse la escalera y no vuelva nunca. A diferencia de otras épocas de la humanidad en donde los cambios se daban en una línea de tiempo considerable, en estos días, los grandes cambios ocurren ni siquiera de un día para otro, sino en un abrir y cerrar de ojo. Y uno de esos grandes cambios es básicamente quién está al mando, quién decide, quién corta el bacalao en el gran tablero geopolítico. Y yo escuchaba hace ya año y medio al propio presidente Joe Biden decir que se estaba dando un gran cambio en el mundo, un nuevo orden mundial, que él reconocía eso, pero que Estados Unidos tenía que ser el líder de ese nuevo orden mundial y de ese nuevo cambio. Nada más desacertado que eso, porque lo que estamos viendo hoy día es básicamente como un cambio, un gran cambio que queda por ver si es hacia adelante o si este cambio es una involución. Andrew. Mira, yo creo que hoy en día más que nada vemos personas con ideologías específicas que añoran ver como que este gran cambio y ver la caída del imperio yanqui, más que nada, y teorizar y como que sobreimpactar de una manera que no encuentre un hilo de coherencia para tú decir como que China se está comiendo a Estados Unidos, que es como que el debate actual. ¿Quién va a ser la primera potencia mundial? ¿China o Estados Unidos en plazos de 10 años, 5 años, que estamos a borde de un hilito para ver cuál va a ser el que iba a la delantera? Y yo siento que la gente lo pone en términos muy superficiales que no es lo que ha determinado la historia de cómo ocurre como la caída de estos grandes imperios que se mantienen al tiempo. Yo, por ejemplo, tengo entendido que Estados Unidos, a pesar de los problemas que tiene, China también tiene su problema, Rusia también tiene su problema, y yo creo que los problemas son tan justos que ninguno de los tres quieren como que intentar joder al otro, porque saben que cualquier jugada mala puede significar el caerse de la escalera y no vuelve a nunca. En el escenario hipotético, la gente menciona que Estados Unidos, por ejemplo, tiene crisis económica, pero China también la tiene, también la tiene Rusia. Habla del desarrollo armamentístico, la parte bélica. Estados Unidos actualmente lidera la parte bélica. Habla de qué, de la parte científica. ¿Quién ha sido el país que más científico le ha robado a los demás países? Estados Unidos. Entonces, yo entiendo que Estados Unidos tiene ahora mismo muchísimas cualidades de por qué se va a mantener como la primera potencia. Sin embargo, Ahí yo estaría en total contraposición a eso que tú acabas de decir, pero continúa. Ok. Yo creo que hay una posición como que muy específica de por qué Estados Unidos sí peligra más que los demás países. Y es la gente. Yo entiendo que un país, como que la trayectoria de un país se va midiendo a las personas que están. Cuando tú ves que las generaciones van cambiando y tú ves la trayectoria de esas generaciones, tú entiendes que son las que te van a servir en el futuro para el país. Cuando yo veo que Estados Unidos está tirando una generación joven bastante paupérima que se inclina por las drogas, que se inclina por movimientos que le lavan el cerebro, yo entiendo que eso es muy fundamental para entender que en varios años esa persona no va a servir ni para el lado científico, ni para la parte económica, y va a suponer un gasto bastante alto y ni mucho menos para la parte bélica del país. ¿Sabes qué? Cuando tú hablaste del tema de quién es el país que le ha robado más científicos al resto del mundo, tú me recordaste así rápidamente la operación Pay Per Click, que fue la operación que orquestó a la CIA para organizar la salida de la Alemania nazi de físicos, químicos, médicos, sociólogos, estrategas, para insertarlos en la sociedad norteamericana, ya sea trabajando para la NASA, ya sea trabajando para la propia CIA o trabajando para el Departamento de Estado. Y esa fue quizás, si no la más grande, una de las más grandes captaciones de talentos y cerebros vía la operación Pay Per Clip fue que salió o llegó a Estados Unidos Wenderman Brown, por ejemplo, que no es poca cosa. Sí, sí, y no solamente eso. Cuando yo te digo a ti que Estados Unidos como que ha tenido la influencia de acoger esa grande mente, es que, por ejemplo, entendemos que en la parte académica los Estados Unidos es un país que recibe muchos estudiantes para esas universidades top de allá, que son las que se mantienen en los rankings, por las contribuciones científicas específicamente. Sabemos que, por ejemplo, las universidades mantienen un ranking según las publicaciones de data científica que se hace. Entonces, cuando tú ves ese tipo de cosas, ya tú entiendes que en el mundo científico hay una inclinación por lo que es Estados Unidos. Y de una forma u otra, así como en Estados Unidos, atan a atletas de otros países a Estados Unidos, de igual manera lo hacen con los científicos. Y yo siento que una de las partes más fundamentales para entender cómo funciona el escenario hoy en día. Porque vemos que China tiene mucho avance y mucho avance y mucho avance, pero el mundo científico es muy complejo. Y para estudiarlo tenemos que entender que quizá algo que conocimos hoy tiene 10 años ya tirado y tú no lo sabes. Ahora, tú hablabas de que China tiene sus problemas, de que los tiene Estados Unidos y Russia también. Hablaste del tema armamentístico y voy a esto. Hay un factor, yo diría que de índole histórico en el sentido de que es una fuerza histórica como tal. Y me refiero a la transmisión del conocimiento. Hoy en día ya no se puede hablar de un monopolio del conocimiento. Y te voy a poner un ejemplo rápido. Cuando China se abre al mundo de la mano de Deng Xiaoping, por un lado, que releva a Mao Zedong, pero un Deng Xiaoping que tiene la asesoría de un reidalio, que tiene la asesoría de un Klaus Schwab, que fue introducido en China nada más y nada menos que por Mr. Henry Kissinger. Entonces, China comienza a pedirle a las grandes empresas norteamericanas si tú quieres participar de este pastel, si tú quieres tener acceso a este mercado, y esto por increíble que parezca, no mucha gente lo sabe, China le exigía a esas grandes empresas norteamericanas un informe detallado de qué iban a hacer. Pero en ese informe de qué iban a hacer también estaba que tenían que comunicar al Partido Comunista Chino el know-how de lo que ellos pretendían hacer. Y ese know-how se traduce en que simplemente el Partido Comunista Chino podía darle copy-paste a esas tecnologías. Sí, pero mira, ese ejemplo de China es muy bueno. Yo quería específicamente hablar de cómo funcionaba la parte económica de China porque hay mucha gente que no entienden cómo funciona lo de China. O sea, el líder que tú mencionaste, ese nombre como que siempre a mí, yo no me lo he aprendido nunca. Len Xi Jinping. Sí. Luego de lo que viene siendo la revolución que viene por Mao y todo eso, es un líder pragmático que se da cuenta que si siguen por el camino de una economía planificada, todo se vaya al carajo. Eso fue lo primero. Así que, él abre la puerta de una manera planificada pero a la vez libre comercio, libre mercado en su totalidad. Y el truquito de China para posicionarse donde se posiciona hoy en día fue agarrar y robarse todo lo que viene siendo las empresas diciéndole, mira, vamos a hacer algo. Yo te voy a poner unas condiciones y tú vas a poder explotar a los trabajadores. Capitalismo salvaje y hoy en día eso ha sido lo que la China le ha convenido. Ahora, ¿cómo esto lo ha funcionado? El Estado de China es grande, ¿verdad? Entonces, ellos lo que agarran es que cogen una tasa impositiva de explotar a sus trabajadores para poder conseguirle una ganancia de lo que las empresas generan con esto. O sea, como ellos viven en capitalismo salvaje ellos lo que hacen es una englobalización de todo eso y les sacan provecho pero el Estado viene con una carga fuertísima por la explotación de los trabajadores. Eso hace que vengan problemas que se han ido controlando. Es por eso mismo que yo entiendo que tanto como a China le ha funcionado Estados Unidos le ha funcionado su propia estrategia y por eso se ha mantenido como la economía número uno y que por más que la gente teoriza de que el BRICS y todo eso si tú analizas ni siquiera con información hay que hacer esto. Yo siento como que tú no tienes que saber información explícita para saberlo. Yo creo que si tú analizas el panorama geopolítico en el sentido de que mira lo que está pasando en Venezuela ahora mismo. Tú sabes que Venezuela está haciendo apoyar por los chinos eso se sabe ¿verdad? Estados Unidos no se mete en Venezuela ¿le interesa a Estados Unidos meterse en Venezuela? Sí. ¿Le favorece a Estados Unidos meterse en Venezuela? Sí. ¿Pero por qué no lo hace? Cuando tú te empiezas a cuestionar ese tipo de cosas yo entiendo que hay un cruce muy específico y un límite entre esta potencia de que si pasa algo entre nosotros uno va a caer del escalón y no sabemos cuál va a caer y por eso yo entiendo que hay un límite de hasta dónde se van a arrosar esta potencia. Ahora cuando tú hablabas del tema de Deng Xiaoping y la economía china y la apertura aquí viene y mencionaste capitalismo salvaje ahí viene siempre la crítica al capitalismo y más cuando tú acompañas el concepto capitalismo del adjetivo salvaje pero es bueno subrayar que esa masa de esa empleomanía china gigantesca de gente que se somete o que se sometía a trabajar en esas fábricas y que tú dices wow esas condiciones de trabajo son paupérrimas dos cosas es paupérrima quizás en comparación a los niveles del mundo occidental aunque eso ha ido mejorando por cierto hay que decirlo pero no se puede tomar esto como una prueba de un capitalismo deshumano de un capitalismo salvaje por el simple hecho y es bueno que esto se sepa de que esa misma gente que se somete a trabajar en esas fábricas lo hace no porque no tenía de otra no lo hace sino porque venían del modelo de Mao Zedong y en ese modelo de Mao Zedong el mismo Deng Xiaoping era consciente de que las cosas eran peor o sea si usted ve que ese modelo del ser humano enquistado en un gran engranaje de maquinaria insensible e inhumano si a usted eso le parece algo atroz pues sepa usted que esa gente le parecía menos atroz eso que verse insertado en el mundo planificado de Mao Zedong si y eso es totalmente cierto porque al fin y al cabo esa gente trabaja y son explotadas pero toda esa explotación se traduce se traduce perdón a lo que viene siendo beneficios beneficios en la salud beneficios en educación beneficios en esto como que partes fundamentales para hacer un equilibrio en la sociedad que es lo que nos pasa aquí en occidente por ejemplo para tú recibir una educación de alta calidad tienes que tener dinero no hay dinero no todo el mundo va a tener dinero entonces en China funge de una manera muy distinta la educación no es como que tú tienes escuela pública y ya por eso tú vas a tener una educación mala no tú en una escuela pública fácilmente tú sales como una universidad de Latinoamérica allá en China son cosas muy específicas que tú tienes que tomar como que para saber que el adjetivo salvaje no es específicamente para degradarlo más que nada que viene como que para explicarte que la gente entiende que allá existe el comunismo y que allá son socialistas allá hay mercados son totalmente capitalistas más capitalistas que los americanos yo podría decirlo mucho más que los americanos porque los americanos ahora tienen las políticas estas sociales para el trabajador en algún estado y cosas que me parecen absurdas de por sí porque Estados Unidos como que no viene de ahí y es precisamente eso lo que yo critico como la gente en Estados Unidos están siendo orientadas porque la gente en China viene con una cultura planificada de un futuro al cual anhelar en Estados Unidos el futuro lo están tirando por la borda como que nada importa bueno mira se nos está quedando el aspecto que para mí en particular es el más importante y es el aspecto moral la crisis norteamericana no es una crisis económica no es una crisis política es una crisis moral que se refleja en el ámbito de los números económicos que se refleja en el ámbito político en las posturas que están inscribiendo los representantes los líderes de esa nación yo veía por ejemplo un video de hace ya que se yo 7, 8, 10 años atrás en donde el propio Joe Biden decía lo siguiente que es lo que está pasando con este país con tantos problemas que tenemos y la gente discutiendo en este mes te premiamos doble con 100 mil pesos ya llevamos 4 años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes busca con que anotar que esto se pone bueno a partir del 8 de agosto si agarras 3 números de la garra 4 en vez de ganarte 50 mil pesos te ganas el doble 100 mil te explico mejor elige tus 4 números favoritos ve al punto de venta del lotedón más cercano juegue el agarre 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador me encanta bueno si es así ponme ahí como 10 agarre 4 mi amor ay sí pero mire escríbame esto ahí porque eso son muchos números que usted tiene pero yo me equivoco bueno sobre el matrimonio aquel igualitario que se yo la gente discutiendo que es un hombre que es una mujer y decía enérgicamente stop it paren eso sin embargo ese es el mismo Joe Biden que hoy día pues esgrime totalmente lo opuesto a eso y permite incluso que en la propia Casa Blanca vayan activistas de ese mundillo del arco iris y del abecedario y se yo no sé si la gente ha visto esto pero cuando yo veo a estos elementos que se quitan estos trans que se quitan se quitan el t-shirt y muestran sus pechos transformados yo digo hay un signo palpable de decadencia en la propia Casa Blanca un presidente permite que esta gente haga eso en la propia Casa Blanca pasa eso y a nadie se le ocurre decir espérate aquí no y para que usted vea que esto no es un asunto de sensibilidad o de que se yo de mojigatería no creo que a nadie de quienes nos vean ahora se van a sentir cómodos viendo que a su casa va una persona y se graba desnudándose y mostrando aquello pero eso pasó en la Casa Blanca eso es un signo de generación moral de clención tú sabes que esa parte moral viene con dos puntos muy importantes para poder entenderlo y eso de eso lo habló Platón hace muchísimo tiempo ya cuando Platón hace la crítica a la democracia él te dice a ti mira mira lo que pasa con la democracia y le agrego el por qué gracias a la democracia la historia tiende a repetirse a lo mismo a lo mismo a lo mismo en diferentes circunstancias los demócratas o sea la democracia es lo siguiente el pueblo tiene un poder el pueblo tiene un poder y es igual para todo el mundo pero qué pasa tú y yo no somos iguales la desigualdad es el estado natural del ser humano exacto ese es un punto específico pero a nivel de conocimiento tú y yo no somos iguales yo soy un campesino por ejemplo y tú eres un intelectual y nuestro voto vale lo mismo qué pasa con la parte moral de un campesino y de alguien intelectual que no es la misma porque mi moral va a estar condicionada a mi estilo de vida a lo que yo añoro a esas cosas a las cuales yo estoy intrínsecamente allegado yo voy a pensar con qué con la barriga y tú vas a pensar con planación de futuro con un beneficio de futuro con un plan con algo que sea como que pragmático más que nada pero nuestro voto vale igual los campesinos en el punto de Platón no solamente están como que naturalmente la sociedad no los campesinos se crean los campesinos lo crean los políticos porque el político populista necesita ese voto campesino y qué pasa cuando llega al poder un político populista que vuelve a más ciudadanos campesinos ¿por qué? porque le viene con soluciones simples a problemas que son muy complejos entonces cuando tenemos esto viene lo que es la decadencia social porque venimos con líderes que nos retroalimentan como que cosas que son incoherentes la parte que tú estuviste mencionando moralmente hablando de cómo tú vas a protestar a lo que viene siendo un referente la presidencia de tu país en la Casa Blanca y hace ese tipo de vulgaridades como que ya se denota que hay una pérdida de una moral que hace años no se veía pero eso fue construyéndose por los líderes populistas porque eso es lo que hacen los líderes populistas crear idiotez y estupidez en la persona cuando tú tienes un grupo bastante grande de personas segmentado en eso viene el caos y el caos te lleva a un anarquismo y el anarquismo te lleva a dictadura y así cíclicamente vemos lo mismo primero democracia después viene el pueblo vuelto loco después viene un solo hombre pone orden cuando no hay orden no hay ley y todo es progresivo y todo progresivo por eso yo estoy de acuerdo con lo que tú dices la decadencia de un imperio viene por la parte moral se vio en Estados Unidos se vio en Roma se vio en Grecia se vio en toda la parte dame mencionaste el tema tocaste la democracia y me abriste la la mente para decir algo que que nunca he dicho en público sobre el tema de la democracia y es que básicamente al menos desde el siglo desde el siglo 18 hasta acá la democracia viene básicamente funcionando como un mecanismo que permite la alternancia en el poder y ese mecanismo es sustentado por las propias élites es decir parece ser que a raíz de digo yo un proceso crítico en donde las élites en Francia en Alemania y en Inglaterra hacen una especie de revisión y dicen no pero espérate pero mira aquí tenemos un rey que fue decapitado el rey Carlos en Inglaterra por ejemplo precisamente en el siglo XVII tenemos el rey pero miren miren esto en la Francia revolucionaria decapitaron al rey al rey Luis XVI o sea cuando las élites ven digamos el pavor que causa la la masa la grey la jauría desbordada se hace evidente la necesidad de que se confeccione un mecanismo que haga permisible el hecho de que se pueda dar una alternancia en el poder sin tener que llegar a la confrontación física una confrontación física que en muchos casos compromete incluso la vida misma de reyes políticos y gente que actúa detrás al más alto nivel la gente no sabe por ejemplo que en Europa se creó mucho antes que eso un mecanismo para emparentar a todas las casas monárquicas de Francia Inglaterra Alemania para que para supuestamente vía los lazos familiares crear caminos de entendimiento que que hagan que el enfrentamiento físico vía una guerra sea la última opción sin embargo a pesar de eso Europa vivía plagadas de guerras y ya la culminación de eso fue la primera y la segunda guerra mundial aún así la democracia o el mito oye bien el mito de la democracia representativa ojo con esto la democracia representativa es un mecanismo de las élites para garantizar alternabilidad en el poder sin necesidad de enfrentamientos físicos eso por eso pero por el otro cuando George Washington Thomas Jefferson Alexander Hamilton y otros Benjamin Franklin por cierto se enfrentan con el dilema de la confección o la parte conceptual de la de la carta magna norteamericana y cuando esa carta magna plantea el tema de que en su primer párrafo de que creen fervientemente de que todos los hombres son creados iguales oye bien la carta magna norteamericana a pesar de que ellos o sea quienes plantearon eso eran seres privilegiados dentro de esa sociedad y por lo tanto iguales no eran a los demás y sin embargo terminaron concluyendo de que creemos que todos los hombres son creados iguales y que tienen derechos inalienables como el derecho a la vida la búsqueda de la felicidad y la libertad pero que pasa ahí que ahí lo que vemos es precisamente la idea de democracia como otro mito que lo que busca es nivelar socialmente ante una realidad evidente ¿cuál? la desigualdad y el malestar social que trae la misma ante eso se hace imperativo convencer a las masas de que todos los hombres son creados iguales son elementos sociales a nivel de control político a los cuales la narrativa de la democracia sirve perfectamente totalmente porque cuando tú cuando partimos de la parte política que un líder político o sea entiéndolo en el personaje de un político yo tengo que satisfacer a dos grupos a un grupo que no piensa objetivamente hablando ¿verdad? un grupo que no te va a cuestionar tanto y un grupo que sí te va a cuestionar pero con ese tú puedes negociar entonces por eso por eso la política actual la política que ha ido pasando a través de los años vemos que por ejemplo para tú aspirar a ser diputado ser senador ser presidente tú necesitas financiamiento de grupos empresariales y tú necesitas ir a hacer figureo por la calle para los pobres ese tipo de cosas ha sido lo que los políticos han tomado para llevar a cabo como que el mismo ciclo repetitivo de lo mismo de lo mismo es de ahí donde viene la crítica de cómo decae la moral cuando esas personas esos líderes que últimamente los años lo que cuentan es que la mayoría son populistas lo que hacen es que en vez de incentivar a la población a pensar a votar con coherencia como que tú te preguntas ¿por qué la educación aquí no ha mejorado? a los líderes no les interesa que la educación mejore porque cuando hay mayor educación hay menos probabilidad de que la gente vote por ellos hay menos probabilidad de que la gente piense que ellos son la mejor opción hay mayor probabilidad de que la gente se cuestione o muy bien ¿por qué hay líderes que se van por la tangente de decir no porque yo apoyo que tú seas esto yo apoyo que tú seas aquello vamos a abrir el matrimonio esto ¿por qué? porque mientras más tú vaya con esas narrativas mayor va a ser el número de personas que están en la sociedad y están ocultas por el momento pero que de una forma u otra van a ir llegando de todos los ideales y se van a reforzar y se van a reforzar porque yo creo que la moral parte también de lo que viene siendo a los gustos de la persona la persona está muy muy atada a los gustos personales de ella y son muy celosas con eso entonces cuando vienen estos líderes populistas y los retroalimentan en esto estamos viajando lo mismo que dijo Platón los campesinos y los intelectuales aquellas personas que piensan bajo un nivel de plausibilidad y las personas que piensan por conciencia propia como que lo que me interesa a mí y punto no es lo que le interesa al pueblo a la concepción de lo que somos todos ahora escuchándote también me me llega el tema de que no necesariamente por lo menos Platón cuando se habla del tema de la figura del rey sabio o la figura del líder filósofo hay que decir que no es que él exigía que tenía que ser un filósofo sino de que quien se veía frente a la responsabilidad de dirigir a los demás quien se veía frente a la responsabilidad de decidir por los demás tenía la obligación moral de cultivarse en filosofía y eso es interesante porque le quita bastante del sesgo si se quiere elitista no es que tiene que ser un filósofo es que esa persona reconociendo lo que tiene ante sí la gran responsabilidad que tiene en sus manos necesita echar mano de la filosofía por lo tanto tiene el deber de cultivarse adelante totalmente y yo creo que la idea que tenía Platón sobre cómo tenía que ser este rey este líder es básicamente la imagen de Cristo básicamente la imagen de Cristo yo no en la historia yo nunca había visto como que la imagen de otra persona otro personaje histórico que represente lo que Platón buscaba como un líder ideal un líder que no iba a haber quejas un líder que iba a llevar las cosas como tal que Cristo ah no Cristo no era filósofo en serio mira la parábola de Jesús a ver si no tiene filosofía de por medio y el tipo de introducciones que se hacía a la hora de hablarle a la gente tú sabes y es muy interesante que hoy en día la parte política dependa mucho de que cuál es el nivel de conciencia de la gente cuál es el nivel de conciencia de reaccionar de cuestionar y de razonar de la persona porque si muy bien todos tenemos el mismo poder pero no se usa igual si muy bien tenemos el mismo poder pero ese mismo poder está como que alineado a mis intereses personales en un interés colectivo bueno yo te diría con el tema de Jesucristo sin ser yo cristiano yo te diría que el gran pecado de occidente o de las élites en occidente ha sido precisamente desmontar a Jesucristo sin colocar en su lugar un mito o un algo que esté a la altura o por encima y por ese por ese camino vamos literalmente al derrotero porque lo que hemos hecho es asumir el paradigma del celular el paradigma de la app en el sentido de que nosotros constantemente vivimos un proceso en nuestro celular de actualización del sistema actualización de las aplicaciones y asumimos casi correctamente al menos en ese tema que esas actualizaciones son para mejorar esas aplicaciones son para mejorar esos sistemas aunque a veces o muchas veces se equivocan pero ok es para mejorar entonces que pasa que nos queda la impronta de que todo cambio que se da ya sea a nivel filosófico a nivel religioso a nivel que se yo social por el simple hecho de ser lo nuevo es mejor o sea estamos trasladando la lógica del celular y la constante actualización de todo al resto de nuestras vidas y ocurre que al menos en el ámbito de lo humano no se da eso de que lo nuevo por ser nuevo es por inercia mejor que aquello que pretende sustituir totalmente o sea yo siento que no hay un criterio de plausibilidad a la hora de nosotros empezar a actualizar conceptos dentro de la sociedad precisamente eso que tú dices la decadencia de la moral en Estados Unidos es uno de los mayores peligros que puede ser que lo conduzca a su destitución como primera potencia Estados Unidos fue un país que creció bajo la imagen de Dios que creció bajo la imagen de Cristo en las escuelas Estados Unidos curiosamente empieza a deplomarse moralmente cuando empezaron estas cuestiones de refutar si se debería o no incluir esto en la educación norteamericana Estados Unidos era un país que venía con unos principios bien marcados de que somos una nación de Dios somos una nación de Dios y quizás uno tenga un trasfondo importante para la persona pero bajo un precepto de lo que es lo trascendente y que influencia tenga esto para los líderes del país para la sociedad y para para la administración de un país si es importante yo creo que inmediatamente tú empiezas a quitar como estas figuras que mantienen un orden trascendental en torno a la moral de la gente hay un cambio yo creo que se ha visto a lo largo de los años te voy a dar dos datitos para robustecer eso que acabas de decir George Bernard Cho decía que ninguna civilización sobrevive a la muerte de sus dioses oye bien ninguna civilización sobrevive a la muerte de sus dioses lo segundo hay un libro que ya he citado en esta plataforma que se llama civilización occidente y el resto del historiador británico Neil Ferguson en donde él estudia la decadencia de occidente y va por ahí por lo que tú dices pero también en la parte final de ese libro él cita un estudio sociológico que el partido comunista chino encomendó hacer a varios investigadores evidentemente chinos sobre el por qué en aquel entonces occidente era superior a china y él hace una cita textual de la conclusión de ese informe que yo leí y la preservo en la mente ellos decían someramente algo como esto pensábamos que el poderío de occidente residía en su economía pero no luego pensamos que era por su paradigma político pero descartamos esa opción luego pensamos que se debía a su desarrollo tecnológico y armamentístico pero también descartamos eso la razón por la cual occidente es superior a china reside en su religión su cristianismo y luego dicen hacen énfasis en su cristianismo como el cristianismo influenció y modeló la economía la sociedad y la transmisión de conocimiento en occidente y por ahí se va eso que te acabo de citar está en el libro civilización occidente y el resto del historiador británico Neil Ferguson que es vale decir también ahora una de las 100 mentes más influyentes del mundo es interesante porque así como él plantea eso un Yuval Harari que es otro gran pensador asquerosamente influyente en buen sentido o sea su influencia como tal él plantea todo lo opuesto a eso pero Byung-Chul Han que es otro pensador influyente va más en la línea por lo menos de que lo divino que tiene el ser humano va de la mano con lo que plantea la Biblia y como la Biblia describe el ser humano la gente no sabe la gente ignora que previo a la concepción humanista de la Biblia el ser humano era relegado en el cosmos por el propio ser humano es decir es la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento el texto que se encarga de colocar al ser humano en el centro del universo y me da pena porque la gente desconoce dejándose manipular por aquello de que hay un tema de un antropocentrismo de un egoísmo de una exacerbación del ser humano y la gente ignora que cuando tú quitas al ser humano del centro del universo como lo tiene la Biblia el universo no se va a quedar vacío algo o ese centro no quedará vacío algo va a ocupar ese centro y que va a pasar con el ser humano desterrado simple que terminará sacrificado en pos de aquello que ha sido colocado en el centro no será de otra forma por eso es que la Biblia tiene una gran contribución quizá indiscutiblemente la más importante a la concepción del ser humano colocado en el centro del universo algo que reconoce por ejemplo el propio Yuval Harari de forma acertada ahora en donde yo no comulgo con él es cuando plantea vender la idea de que no hay nada de divino en el ser humano y digo que sí que tiene que y que tenemos que creer que sí que hay algo de divino en el ser humano porque si le quitamos eso en esa misma línea le quitamos su barrera de protección ¿cuál es? el concepto de dignidad totalmente la parte de que cuando modelamos de cómo el cristianismo ha influido en occidente podemos sacar todo tipo de cosas bajo la premisa de que las ideas no nacen de la nada por ejemplo para que Marx venga a escribir su manifiesto comunista y saque el marxismo tuvo que de una forma u otra cuestionar cosas de cristianas ¿verdad? tuvo que cuestionar cosas de lo que estaba pasando en el momento cuando tú como país viene a formarte supongamos Estados Unidos cuando viene a formarse no puede formarse en base a nada tiene que formarse con ejemplo de historia tiene que formarse con una trayectoria por eso una de las cosas que yo como con el dato que tú dices acerca de que la religión o sea su religión su cristianismo en occidente es algo muy importante por eso me intuye a mí de que por eso China ha reforzado mucho su su idea divina porque para allá la gente cree que allá por ejemplo es prohibido ser cristiano pero yo estoy seguro que en China hay más cristianos que en Estados Unidos estoy siempre estoy seguro no tengo prueba tampoco duda sin embargo allá hay una idea muy pero muy específica de algo divino y el partido comunista su líder máximo entonces como que un país no puede tener rumbo sin esa autoridad con ley y orden con limitaciones como con un modelo específico de cómo debemos ser o de cómo la sociedad debe orientarse por eso es que yo tengo mi ataque muy específico a los líderes populistas porque son los líderes populistas que modelan la sociedad y la deconstruyen a un punto donde hace que la sociedad sea inmoral donde la sociedad no piense donde la sociedad deje de tener esta métrica de plausibilidad para ver qué tan plausible algo para ver qué tan coherente algo para ver cuáles son los efectos negativos de ese algo no se vuelve una sociedad más que nada egoísta que solo piensa en sí misma que se olvida del colectivo totalmente y son estos mismos líderes populistas que hacen esto para qué para conseguir los votos esa es la decadencia desde Occidente por qué la decadencia en Occidente bueno no se le puede llamar decadencia pero por qué por ejemplo eso se inició en Latinoamérica porque en Latinoamérica vamos a hablar de Perón exactamente Estados Unidos y estas potencias en Occidente esa es la hipótesis que plantea Carlos Granés que el populismo norteamericano nace con el populismo de Perón en Argentina y todos los cambios discursivos que dio Perón o que fue dando en base a las circunstancias pero fue un efecto de rebote porque por ejemplo el populismo nace en Latinoamérica después de que Estados Unidos haya como que ajustado todos los gobiernos de Latinoamérica poniendo dictadores mandando fuerzas mandando esto mandando aquello el populismo nace de eso y después por Perón yo creo que de ahí que se influencia parte de lo que viene siendo Estados Unidos Occidente en general entonces como que precisamente la decadencia viene por parte de estos líderes populistas que siembran ideas egoístas que siembran ideas de solo yo solo mi gusto solo mi persona y se olvidan del colectivo yo entiendo un concepto muy básico es que los problemas complejos conllevan soluciones muy sofisticadas y que es sofisticado como podemos como que imaginar algo sofisticado como lo podemos solucionar bajo el pragmatismo no con una postura extrema no con una idea específica yo creo que el pragmatismo no es la cosa más exclusiva que un líder puede tener hoy en día ¿verdad? entonces cuando tú tienes problemas tan complejos una sociedad tú tienes una sociedad dividida por pretextos morales por conceptos de ideología tú lo que necesitas son líderes líderes pragmáticos y hoy en día tú lo que tienes líderes ideológicos líderes populistas que nada más persiguen su línea y satisfacen a un grupo entonces como que esto crea un efecto rebote de seguir idiotizando a las próximas generaciones y lamentablemente mientras las generaciones que vienen surgiendo vengan con una decadencia más grave de la moral y de los valores esenciales para mantener el orden de una sociedad entonces la sociedad de una forma u otra va a a deplomarse viene el caos que cita Platón última preguntita ya para cerrar esta conversación y también igual me surge escuchándote Donald Trump Joe Biden ¿existe alguna diferencia moral para ti entre ambos? ¿diferencia? a ver que mira tanto republicano como demócrata son lo mismo social demócrata la diferencia es que los republicanos son conservadores ¿qué pasa con Trump? que Trump tiene una idea más objetiva tiene una idea más de cultivar al ser humano en cosas más productivas cosas que lo demócrata y la línea demócrata no no me da pero yo precisamente yo te digo que tanto los republicanos como los demócratas son lo mismo son sociales demócratas pertenecen a la misma línea del liberalismo a la misma línea y el problema con esa línea es específicamente que una hay contradicción en la parte conservadora tú quieres que la gente sea liberal y el ser humano se valga por sí mismo pero con limitaciones propias que se justifican pero a la vez como que crea contradicciones en la gente que piensa diferente y tú como demócrata tú como que quieres darle derecho a la gente pero invalidas derechos que son básicos y primordiales o sea ¿cuál es tu línea para seguir cuáles son esta concepción moral que tú tienes como por ejemplo que es el derecho a la vida y ese tipo de cosas que yo considero que son bastante importantes de cómo una sociedad se concibe y de cómo una sociedad como que piensa filosóficamente pero para mí Trump por mucho a Biden resumiendo ¿por mucho en qué sentido? moralmente hablando dices moralmente hablando yo lo digo más porque la postura conservadora de Trump siento que dentro de los republicanos es la que menos limitaciones tiene en el sentido de que somos republicanos somos conservadores pero somos hipócritas siento que Trump viene siendo el menos hipócrita mira ya para cerrar un parámetro fiel y cabal para tú detectar si una sociedad o si incluso en tu casa moralmente hablando estás abajo es el criterio estético y aquí yo traigo a Schiller a Frederick Schiller quien en un texto en donde él pretendía educar en términos estéticos al hombre él hace un señalamiento que nunca antes nunca después se pudo ser más acertado él dice que allí donde se ha perdido el criterio estético se ha perdido a su vez el criterio moral aquel que no distingue entre lo entre lo bello y lo feo es incapaz de distinguir o tener discernimiento de lo bueno y de lo malo por lo tanto una sociedad una civilización una época histórica una casa una empresa en donde no se tenga criterio de lo bello y lo feo en esa misma línea tampoco se tiene criterio de lo que es bueno y de lo que es malo en síntesis el criterio estético es hermano gemelo del criterio moral gracias por llegar a la parte final de esta conversación con andro caramba si les gustó la conversación suscríbanse activen la campanita comenten compartan den like en pie hasta el próximo los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en resorte media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que resorte media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado